¡Hola, hola calcetinas! Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el 24 de Gamer Bienvenidos a The Reign of Zelda Ocarina of Time Trip Heart, capítulo 31 Vamos a continuar, vale chicos Lo primero que voy a hacer es que voy a enviarme las Tanto las botas como el traje Aquí he visto que toca La parte del agua, así que mejor ir con Con buenas cosas, ¿vale? No sé cómo se va a alargar esto Porque me ha estado dando plenas en el quirófano, por cierto Vale, vale, esto es fácil Vale, vale Supongo que hay que hacer algo con eso Señor, señor, señor de mi corazón Otro minuto, vale Tendrán ropías, porque he visto que no me Me estimaron, güey Me estimar ¿Cómo me ha pegado? Si, estoy pegando ya a él ¿En serio? Vale, supongo que esto no tiene nada ahora A ver Gracias Sí, sí, gracias, gracias Muchas gracias Vale Ahora Botellita Voy a llevarme las dos por si acaso A ver O sea, una aquí Y otra aquí que no me fío nada Una por aquí Y otra por acá Y siempre lo digo antes, ley Yo no sé ¿Qué manía? Vale Por si acaso Ahora lo voy a rellenar Pero lo voy a venir Es que no lo voy a venir Sinceramente Y la paja Esa que se viene Vale Venga Ni a la no, ni a Y... Es aceptado Ah, está bien Vale No voy a llevar recargado por si acaso Pues nos voy a venir Dos minutos ¿Dos minutos para qué? No, en serio ¿Dos minutos para qué? Creo que la he cagado Creo que la he cagado Y muy duro además A ver Un momento Vamos a reiniciarlo, ¿vale? Vale Dos minutos Tiene una pinta de que es Realmente A ver ¿Qué me ha dado? A ver Bueno, me estoy liando un huevo Otra vez Me estoy liando A ver, un momento No, esto no se puede hacer El truco no se puede hacer como otra vez ¿Cómo se hace esto? Es que tiene dos minutos encima ¿Por qué tenéis dos minutos? No, entiendo A ver Ni que está ¿Cuál es el combo entonces? Vamos a ver A ver ¿Sale algo en plan así? Para arriba ¿Por qué no se puede hacer como otra? A ver ¡Hombre! Pero bújalo Pero bújalo No, no, no No, no No, no 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 Para atrás Perfecto Vale Vuelvo a salir aquí otra vez No sé lo que hay que hacer Es que no sé lo que hay que hacer A ver Os juro No tengo ni idea lo que hay que hacer Pero ni idea A ver Y si se cae por ahí A ver Supongo será Creo que lo más fácil de lo que parecía Me estoy lloreando Pero bastísimo además No se vuelvo estilando No lo tengo, no No, no lo tengo Joder Pero esto ¿Cómo? 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 ¿Cómo es, tío? No, no Es que no sé cómo es No tengo ni idea Yo creo que lo sé sin querer Diga No tengo ni idea de cómo es, eh O sea, me estoy llorando a la cabeza Y no sé cómo es este puzzle Estoy hoy muy expeditivo Que digamos A ver ¿Qué tiene esto? Porque una hada siempre ha venido bien, sinceramente Ahí está Vale Vale, pues ya tengo la hada Perfecto Para la lucha final me viene perfecto El hada Vale Voy a poner esto mismo Y esto será para acá Y ya está Tal cual Tal cual Yo conectando mi cabeza Y era mucho más fácil Lo que parecía, sinceramente A ver Para arriba Y tiro esto aquí Y hay que pagarle con el martillo ¿Qué haces la de ahí, por cierto? Derecha Y esto a la izquierda Venga Se me olvida el martillo Me encanta Venga Y ya está Y así de fácil Era mucho más fácil Lo que yo creía Y me estaba calentando la cabeza un montón, tío Vaya puzzle Pero de mierda Era un puzzle de mierda, sinceramente Vale Por lo menos Liberamos a la Zora Obviamente Espera un momento Nos quita la magia Igual vamos a dar un poquito de magia por aquí Gracias Vale 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 Ya estamos fuera Nos quedan tres más Si no recuerdo mal Vale Se me cae el mando Que si se me cae el mando No subís el ratón Porque vuelvo a ir con el ratón Con el mando Deprisa Vale, venga Nos mandan para afuera de nuevo Vale Me pican ahí, tío Qué mal Vale, otro menos Al mismo tiempo No sé si podremos hacer todas las partes hoy, sinceramente O sea Me gustaría por así Pero no sé A ver La parte del bosque Sigue sin quitar Así que vamos a ver el bosque ahora Vale Y creo que es muy abierto Lo que hay que hacer, vale Vamos ya a esto ¿Sabes qué? A la patida Ahí Aquí lo vamos, aquí para todos Aquí lo vamos, aquí para todos Aquí para todos Vale, vale 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 Dale algo, hombre Espero que sea un corazón Sinceramente Ah, tenemos todas las vidas ¿Por qué? Ay, qué Mierda Ah Amigo, que hay una ahí arriba Ja, ja Ay Esa ahí arriba la no había visto Pues necesita más magia A ver si botijo por fuera Si no No vamos a reír Un botijo por ahí Está la entrada, creo A ver Se pone por atrás Pero aquí no hay nada O sea, esto está de jaja Creo que si que haya algún botijo Mierda Ya me han pegado Creo que si que haya algún botijo Por ahí, repito Esto da magia Para el ejemplo Esto da magia Esto da magia Ah, ya tenemos magia Para adelante ¿Viste? ¿Viste o sea el corazón? Y yo otra vez así lo voy a coger Total, si no me puedo jugar Que me quite un cuartito más Ahí está Ahora, ya vamos a poder coger otra vez Y ya está A ver Voy a ponerme la otra En vez de no que harina No necesito para nada Las flechas de hielo no se conseguirán Porque es la que me faltan Sé que me faltan las flechas de hielo solo Así que A ver Ahora la cosa es Y Ya está A lo mejor no la va dando Porque tarda un montón en cargar O sea, no sé Ahora Ahí está Ay Qué predecibles son De verdad Uy Ventiladores Voy a ponerme esto Y esto ¿Dónde hay caminos? No, no hay caminos, vale Ok Quería aguantó un poco más Sinceramente Pero ya veo que no A ver No Y se cae ¿Qué está pasando? ¿Cómo era? Ahora sí porque ha querido O sea Realmente ha sido falsísimo O sea Porque Nos llevó un tirador porque no ha querido De repente Uf, parece que no ha llegado Ay, qué paciencia Por Dios Por Dios Ahí va Me encanta Ya ha sido ese Vamos a ir aquí en medio Y de aquí en medio podemos ir Por aquí Podemos ir Allá abajo Si no se me queda viendo ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Si no ha pasado nada? No he entendido nada O sea ¿Le he dado a esto? Ah, vale Ya lo he visto No había visto esto No puede ser No puede ser No puede ser ¿En serio se para? Qué asqueroso ¿Me quiere decir Cuando va el ventilador? Porque De repente no va De repente va Ahora va Como va Cuando he dado la mano Últimamente ¿Qué pasao? Bueno Por lo menos De izquierda Pero a ver si van Lo que me han ido Es matarme Sinceramente Lo que me han ido Es matarme Y tenía que empezar de cero Pero bueno Como eso Lo lo he dicho yo Quiero decir el ventilador Cuando va de repente Justamente random Tío Como odio las cosas random Me juro Creo que más odio A estos juegos Las cosas random Que hacen porque sí Una mierda random Vale De aquí no tiene que ir Vale Corre Pero corre Hijo mío Corre Vale Ahora venga Sigamos Es decir Ya puede estar aquí Esto Es normal Ojo Qué asco Me ha dado Me juro que qué asco Me ha dado Venga Esto por aquí El barfe Busta abajo De izquierda La fe Vale A ver Puede que si no No es de tiempo Al final Lo voy a hacer Todos Falta el de fuego Si no recuerdo mal Y otro No me acuerdo Cuál es Vale Dime Saria La verdad ¿Por qué se despidió? Deprisa Ángel Todo nos dice lo mismo Deprisa Que si Deprisa Que si Deprisa Vale Fuera Yendo esto Yo creo que nos quedan dos capítulos más De Zelda por lo menos A lo mejor lo grabo todo Hoy Si me da pedazo Si luego en el siguiente capítulo Al final voy a grabar dos seguros Y si luego en el siguiente Ya llevo al final Lo grabo también Vale Nos queda El amarillo No sé qué es ¿Qué era el amarillo? No sé qué es el amarillo Pero Ah el templo El del bosque Supongo Ya está Ja Y va afuera Y ya está Y ya está Joder con los guantes dorados Pato fuerte el cabrón Aquí deberíamos entrar Y ya está Que no sé yo No debería tener Mucho más misterio Vale Ya está Aquí era algo imposible Me encanta ¡Me encantan! Ah no se murió Vale Vale Venga Vale Ah Que no será ninguna Y será del medio Seguramente ¿Cuánto va? O sea A ver Por los loles Vamos a ver qué hay aquí Igualmente nos viene bien O sea Salgo que eso nos viene bien Realmente Eso no es A ver A ver Vale Vale Sé que es el del medio Pero va Voy a abrir todo ya que estoy Una hostia Más de todo No puede haber Y Vale 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 Este primero me sale el worst y todo ¡Me chico! En fin Nada Un cuarto de corazón Tampoco se me puede ir a nadie En total Si los ataques Después de los ojos finales Nos quitan Ya los corazones De un golpe creo Se voy a tener que pasarme a Ganon Casi sin que me golpee Creo yo Y así todo La verdad Es como no estaba en medio Era obvio Pero quería mirar lo demás Por si acaso ¿A otra? Ay Nada de esperanza Venga Vale Que sorpresa No me lo esperaba Este final del juego Está siendo súper inesperado ¿Eh? En serio Para poner esto Haber dicho directamente Que vayamos al final Y ya está Que ganas de poner A hacer fijo Porque Ya es bebé De way Finalmente ¿Ves? Esto ya es otra cosa Me acaba de pegar Un falsamente La de esta A ver si hubo arriba Habrá algo Ahí está la última Ahí hay una ¿La te queda? Eh ¿Habéis visto? Se ha dado la vuelta Por favor Aquí lo ves Obviamente Me cago en todo lo que se venía ya ¿Eh? Por Dios ¿Quieren seguir Una dirección buena? Aquí ya está Aquí queda Aquí ya está ¿Qué? Se sigue pasando el tiempo Venga ¿En serio? Eh Ah 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 ¿Han quedado? Bueno Sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Que ya estaba escondido Digo Esto me suena Que estás con un bomb En mi cara En mi cara En fin Flechas Flechas guays Vamos a matarlos todos Porque solo queda uno Y ahora tenemos Todos ocho Para el siguiente capítulo Y ya está Además trabaja tres minutos Y no es lo que Nos lleva más de tres minutos Incluso si nos lleva más de tres minutos Sale bien Vale Ahora hay luz Se disipó ¿De prisa? Que sí Todas se disipan Que es muy bonito todo Que sí Venga ¿Y queda solo el de fuego? Si no recorre ¿Vale? Creo que sí Solo queda el de fuego Sí Solo queda el de fuego Puedo darle un Y va a ser el último Venga Va adentro Con la ropa Este ya Me acuerdo Lo dejé para el último Porque Aparte que se cayó esto Y era un polpulo No hacía falta Los guantes que tenemos ahora Los dorados Entonces En ese sentido Hacértelos Si no los teníamos Bueno Para hacerlo A ver Encima si te caes aquí Empiezas desde cero también Que lo veo un absurdo Eso Eso sí que lo veo un absurdo O sea Porque si te caes aquí Empiezas desde cero Vamos a ver ¿Qué sense tiene eso? ¿Qué sentido tiene? Todo lo entiendo Miso entender Pero es igual eso Vale Vale Me está yendo la cabeza Sí Pero da igual Yo me quiero decir Y es igual ya está Vale Ahora subimos aquí arriba Tiramos esto A mandarlo por ahí Venga JAA Creo que es una nueva superficie Para andar ahora O sea Que nos hacía falta Sí o sí Pero yo Pues no lo pillamos el otro día Era más posible Que sea eso Míralo Cabeza loca En fin Vamos para allá Mira como no se cogía Igual me daba Se ha caído Mira no puede ser Mira no puede ser No puede ser Me niego Ah vale Menos mal Es increíble Que por un fallo del juego Digo como reinicio Por un fallo del juego Si por eso llevo esas botas Además Llevo las botas estas Por los fallos Porque de repente Llevo un borde o algo Esto por lo menos Permite El poder llegar a un borde Y de hecho Va más ligero Con esta botas Es como si no Llevará nada Llevará nada Llevará nada Vale ya está Vale En fin yo creo que ya Han opinado Lo mismo que yo Me parece perfecto Vale Ding por dios La puntería Gracias Vale Vale Y con esto Hemos liberado ya Los seis sabios Vale Bueno las cien barreras Mejor dicho De los sabios Pero bueno Tiene la flecha La barrera de fuego Se disipó Deprisa hermano Tiene la flecha Se le ha quedado La flecha este Lo hemos matado Ricta de un niño Vale ¿Y ahora qué? Repito ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde tenemos Que ir ahora? Vale Por ahí Fumada No, no Realmente que fumada Pero de las bordas Además Vale ¿Tenemos que dar la vuelta? ¿O estamos en la entrada? No Queda la vuelta Sorry Pero no No tiene sentido Pues bueno chicos Vamos a ir dejándolo Ya en cuanto llegue al puente Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Quedan como mucho Dos capítulos Creo yo A lo sumo tres Pero yo creo de dos Así que nos vemos En el siguiente capítulo de Zelda Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!